En esta edición de Mundo Cristiano Un médico fue condenado en Argentina por negarse a aprobar un aborto. Les tenemos sus declaraciones en exclusiva. Luego de la muerte de Julio Melgar, su hijo Lousan lanzó oficialmente su canción Cuerdas de Amor. Le tenemos todos los detalles. Un tribunal en Francia le salvó la vida a un hombre tetrapléjico que su esposa y hermanos quieren desconectar. Sus padres luchan para darle más posibilidades de vivir. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a otra edición de Mundo Cristiano. Soy Horacio González y damos inicio a las informaciones que tenemos preparadas para usted en el día de hoy. Un tribunal de apelación en Francia solicitó que suspendieran la eutanasia pasiva a un hombre que quedó tetrapléjico desde el año 2008. Mi pequeño, no te preocupes. Estas fueron las palabras de la madre de Vincent Lambert al saber que su hijo iba a morir lentamente ya que el médico a su cargo anunció que implementaría un proceso de finalización de la vida útil, es decir, le suspenderían la alimentación e hidratación, una decisión calificada por muchos expertos como eutanasia. Vincent Lambert quedó tetrapléjico luego de un accidente de moto en el año 2008. Sus padres Pierre y Vivian han luchado ante los tribunales franceses desde el año 2013 para mantenerlo con vida. En cambio, su esposa Rachel, apoyada por los hermanos de Vincent, pedían que se le desconectaran los soportes vitales. Es por eso que tras poner un recurso de apelación por parte de los padres, la Corte ordenó al Estado francés tomar todas las medidas para hacer respetar las medidas provisionales exigidas por el Comité Internacional de Derechos a las Personas con Discapacidad, es decir, brindarle a Lambert la alimentación y la hidratación. Un grupo de 100 juristas franceses dictaminó lo siguiente. Vincent Lambert no está en estado terminal, no padece una enfermedad incurable. Tras un grave accidente está en una situación terrible de dependencia absoluta, la de un ser humano que puede continuar viviendo simplemente con recibir los cuidados a los que toda persona tiene derecho, y que incluye la alimentación e hidratación, considerados por la ley como tratamiento. Su caso ha movido a toda Francia, y a gente en todo el mundo, incluso el presidente Emmanuel Macron, pese a que fue claro en que no puede tomar decisiones en el tema aclaró lo siguiente. En el caso de Vincent Lambert, solo reafirmar los principios fundamentales que mantiene nuestra nación y prevalecen sobre cualquier otra consideración, que son la lucha por la vida, el respeto de la muerte y la protección de cada uno. Este caso también ha sido utilizado por los grupos promotores de la eutanasia, pero por ahora, en las palabras de los padres de Lambert, ganó el derecho a la vida, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Narendra Modi ha prometido un futuro brillante para la India después de una aplastante victoria electoral para el Partido Oficialista, pero los cristianos temen que se avecinan tiempos difíciles. Asegurando un segundo mandato de cinco años, Narendra Modi dedicó su victoria al pueblo de India y pidió a los ciudadanos a caminar con amor por el bien de la nación. Lo que sucedió en estas elecciones y cómo sucedió, ¿Quién dijo qué? Todo esto es pasado para mí. Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que tomar a todos juntos y caminar. Incluso las personas que se oponen a nosotros los llevaremos adelante con nosotros. Tenemos que trabajar para el beneficio de este país. Mientras Modi y sus partidarios pueden estar celebrando, los cristianos han recibido las noticias de su victoria con preocupación, diciendo que temen una mayor marginación. Los líderes de la iglesia local dijeron a los contactos de Puertas Abiertas que su trabajo solo se ha vuelto más desafiante bajo el gobierno del BJP y que habían esperado que un nuevo gobierno llegara al poder para poder disfrutar de más libertad. Un líder de la iglesia cuyo nombre no ha sido revelado por razones de seguridad, espera un aumento en la violencia contra los cristianos y dijo que será difícil para las iglesias funcionar porque habrá más violencia contra los creyentes. Henrietta Blythe, la CCO de Puertas Abiertas Reino Unido e Irlanda, dijo que es un momento cada vez más preocupante para los cristianos en la India. En los últimos cinco años han experimentado un nivel significativo de violencia, discriminación e intolerancia contra ellos. Esperamos que esta segunda victoria del BJP no sea un mandato para una mayor persecución, sino que sea una oportunidad para curar las crecientes divisiones en la India. Los cristianos indios han visto un aumento en el hostigamiento bajo el gobierno de Modi. El país ocupa el número 10 en la lista mundial de vigilancia 2019 de Puertas Abiertas, de los 50 países donde los cristianos enfrentan la persecución más extrema. Hay 64 millones de cristianos en la India, menos del 5% de la población. El hinduismo es la religión mayoritaria, pero bajo Modi se ha vinculado cada vez más a la identidad nacional. El BJP es el brazo político de la Organización Paramilitar Nacionalista Hindú de Derecha, RSS, que promueve la ideología de que ser indio es ser hindú. Mientras tanto, Puertas Abiertas pide a los cristianos del mundo entero unirse a orar por los creyentes indios, para que Dios intervenga en su difícil situación y puedan resistir a este tiempo de tensión. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Vamos de inmediato con nuestra compañera Estefany Sánchez, quien nos tiene más detalles. Gracias Horacio, damos inicio de inmediato a las noticias más destacadas de la Iglesia alrededor del mundo. El evangelista Franklin Graham envió un correo electrónico y publicó un mensaje a sus seguidores de las redes sociales, pidiéndoles que oren por el presidente Donald Trump el próximo 2 de junio. En su publicación de Facebook, Graham escribió, Los enemigos de Trump continúan intentando destruirlo a él, a su familia y a la presidencia. En la historia de nuestro país, ningún presidente ha sido atacado como él. Creo que la única esperanza para él y para esta nación es Dios. Este es un momento crítico para Estados Unidos. Estamos al borde de un precipicio, continuó diciendo Graham. El tiempo es corto, necesitamos orar para que Dios intervenga. Necesitamos pedirle a Dios que proteja, fortalezca, aliente y guíe al presidente. Este próximo 2 de junio, muchas iglesias en Estados Unidos estarán unidas en oración. Nuevamente, activistas del conocido pañolazo verde en Argentina hacen el esfuerzo para legalizar los abortos en este país. Los legisladores dijeron que presentarán un proyecto de ley para legalizar el aborto para embarazos de hasta 14 semanas. Una medida similar el año pasado fue aprobada por la Cámara Baja del Congreso, pero fue derrotada en el Senado por una fuerte oposición de organizaciones religiosas. Las manifestantes advirtieron que si la aprobación de la ley no sucede, harán valer el poder de su voto en las elecciones generales de octubre. En las campañas, los temas que dividen no son los que son más atractivos para los candidatos, pero cuando, como te decía antes, cuando hay un tema que ya ha penetrado tanto en el interés público, es inevitable que aparezca aunque alguien no lo quiera tocar en la campaña. Me parece que esto ya está instalado en la sociedad argentina. Y esto es todo, Horacio. Continúe con más información. Gracias, Estefany. Y recuerde que nuestra página web está siempre actualizada con todas las noticias cristianas. Búsquenos en www.mundocristiano.tv. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucha más información. Un médico en Argentina fue condenado por no practicar un aborto a una mujer y salvar la vida de su niño. Conversamos en exclusiva con él al volver de la pausa. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. Gracias por continuar con nosotros. Haber salvado la vida de una mujer y la de su hijo le costó una condena de dos años de cárcel a un médico y la inhabilitación de su cargo. Este tema ha causado revuelo en Argentina y conversamos con el doctor en exclusiva. Veamos la información. Mi infancia fue muy feliz. Una infancia compartida con mi hermano mayor. Bajo el amparo siempre de mis padres. Todo giraba alrededor de la familia, de la importancia de esa imagen familiar. Me dice que va a estudiar en medicina. Y bueno, mirá, tu padre no es Rockefeller, le dije. No, no, viejo. Dice, vos no te hagas problema. Dice, yo me voy a encargar. Él trabajó siempre para poder costearse los estudios. Lo que uno recibe de aquella persona a quien le estás brindando o le intentás brindar todos tus conocimientos para mejorar su salud, es eso lo que me llevó básicamente a elegir ginecología como especialidad. Leandro Rodríguez Lastra es un médico con vocación. Sabe que estudió para salvar vidas. Sin embargo, una situación en la guardia del hospital cambió su rutina y el resto de sus días. Aquel día fue, era una guardia como cualquier otra. Era una guardia en la que uno está siempre al pie del cañón para el que reciba, hasta que recibo a esta paciente. Y fue un quiebre muy importante. Tenía mucho miedo por los dos lados. Tenía mucho miedo por la salud de la madre, tenía mucho miedo por la salud del niño. Fue un contexto muy difícil. Leandro, junto a un equipo de profesionales, deciden que la mejor opción es ayudar a la joven a continuar con su embarazo a pesar de su deseo de abortar. Todos coincidieron que era lo mejor para la salud de ella y el bebé. Todo sucedía rápidamente en el 2017. A fines de ese año me vi en una comisaría dejando mis huellas digitales como uno configura un delincuente, un asesino, para luego aumentar toda esta pesadilla que fue transcurriendo. Entonces en ese contexto veía esto como algo ridículo, como algo que no tenía ningún sentido y que debía forzosamente extinguirse por su propio peso. O sea que de la chica no recibió ni una denuncia. No, 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 la chica no presentó denuncia a su familia tampoco. Hablamos mucho con la familia, hablamos mucho con ella. Digo, no solamente yo, hablo en plural porque tiene que quedar en claro que yo protagonicé aquella guardia. Pero había todo un grupo de gente que estaba cuidando de esa paciente. En sus momentos de bajón anímico sí exigía que se realice un procedimiento que, insisto, no se podía hacer, hasta el Ministerio de Salud de Río Negro se expidió en ese mismo sentido. Así que esos momentos eran muy olorosos para todos. Cuando Leandro me cuenta lo que había pasado, primero me sorprendí. No pensé que esto iba a llegar a donde llegó, porque es una locura pensar que un médico que actúa y que le salva la vida a una paciente y le salva la vida a un bebé. O sea, la verdad es que yo no lo podía creer. En ese momento lo que sentí, primero bronca y después mucha tristeza. El temor más grande era que lo condenaran. Lo único que ahora espero es que, bueno, que no sea firme la condena. En medio de todo el proceso, Rosana queda embarazada y esa noticia renovó la alegría en toda la familia. Vinieron los estudios y me dijo que quedamos los dos bastante sorprendidos. Me acuerdo que nos abrazamos y nos pusimos a llorar porque realmente fue inesperado. Fue clave para nosotros, para vivir esta experiencia dolorosa en el contexto de una situación de felicidad, de una circunstancia de felicidad única en la vida de una persona como es ser padre. Me sentí acompañada por mi familia, mi mamá, la familia de Leandro. Fueron como los pilares para poder sostener toda esta situación. Y después mucha gente que se fue sumando. Los momentos de debilidad... Me lo reservo para las personas que quiero y las personas que me van a levantar, no para las personas que me van a seguir golpeando. Creo que los tres estamos muy fuertes. Principalmente con el gordo, que es lo primero y fundamental, lo que nos mantiene. Estamos fuertes tratando de sobreponernos de lo que pasó. Siempre para adelante, eso sí. Siempre. Las agallas que tiene el tipo. Él es un tipo fuerte. Apenas el caso tomó estado público, muchas ONGs defensoras de la vida y varias iglesias cristianas organizaron marchas de apoyo a la familia. El apoyo fue muy grande desde un primer momento y se valoran muchísimo. Fue un grupito de gente que en principio se me presentó en la puerta de las audiencias y me brindaba su apoyo y me saludaba. Y después ese grupo aumentó y después se presentaron con carteles. Y el día previo al veredicto fueron cuadras y cuadras de gente con carteles, con cánticos. Fue una fiesta, fue una fiesta real, una fiesta donde había alegría, donde había la alegría de saber que todos estábamos ahí por lo mismo, todos estábamos por la defensa de la vida. El amor de aquel que no te conoce, el amor de quien se te acerca para brindarte su apoyo y con quien tenés eso en común y que es muchísimo, es muy poderoso. Hay un par de instancias más además de la apelación. Mientras, se aferra a su familia pensando en la importancia de salvar las dos vidas. Desde Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Kou. Nuestra corresponsal en Argentina, Judith Kou, se encuentra en vivo y nos contará más detalles sobre este caso. Bienvenida, Judith. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por este contacto. Y voy con la primera pregunta, Judith. ¿Cuál fue tu impresión al conocer de cerca el caso del doctor Rodríguez Lastra? Bueno, en mi caso me dio mucha decepción, impotencia por lo que sucede en el país. Puede conocer al doctor de cerca y la verdad es que no puede creer que él estudió para salvar vidas, para ayudar a la gente y de pronto un día salvó la vida de una chica joven, salvó la vida de su bebé y le vino esta denuncia en su contra. Entonces, es como dice en la Biblia, que a lo bueno le llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. Eso es realmente lo que veo que está ocurriendo. ¿Por qué crees que en este caso particular ha generado tanto revuelo en la Argentina? Bueno, primero y principal es porque en este país hace un tiempo se viene discutiendo muchísimo sobre el tema del aborto. Se puede escuchar constantemente en los medios, en todos lados. Y también generó un revuelo porque la denuncia la hizo una diputada de la provincia de Río Negro, no la chica que fue la víctima. Entonces, esta diputada fue la autora de una ley en esa provincia del aborto no punible. Entonces, ella cuando se enteró de este caso, generó esta denuncia contra el doctor. Entonces, hasta el Ministerio de Salud de Río Negro defienden al doctor porque dijeron que él actuó bien a favor de la chica y a favor del bebé. Es más, salieron, el bebé fue dado en adopción. Entonces, es como que uno dice, en la realidad todo salió lindo, pero así todo está siendo perseguido por esta diputada y también por los jueces que lo condenaron. Judith, ese apoyo, ¿crees tú que se ha materializado de alguna manera para el doctor más allá de la presión en las calles? Sí, está siendo muy apoyado. Hay una ONG que se llama Médicos por la Vida. Muchas otras ONG lo están dando su apoyo, pastores a través de los medios o que se acercan a él. Su abogado es cristiano, por ejemplo. Entonces, está teniendo una contención muy linda. Ahora, el 8 de junio va a haber una marcha a favor de la vida en las calles que la organizan varias ONG, varios grupos pro vida, las iglesias. Entonces, el médico va a estar en esa marcha y él está sintiendo ese apoyo y ese amor que está teniendo de gente que ni lo conoce. Así que, generó un gran revuelo eso, la verdad que sí. Bueno, excelente. Gracias Judith por la información. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Era nuestra compañera Judith Coe, corresponsal en Argentina. Esta entrevista también la puede repetir y compartirla por medio de YouTube. Búsquenos como Mundo Cristiano. Hacemos una pausa y regresamos con más de Mundo Cristiano. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato con Estefany Sánchez para que nos brinde más detalles de los últimos acontecimientos con la iglesia en el mundo. Gracias Horacio. Vamos de inmediato con los hechos que son noticia alrededor del mundo. La organización Citizen Go hizo una campaña en línea para exigir a Disney que cancele el desfile del orgullo gay programado en su parque temático en Francia. Citizen Go ha recolectado la mayor cantidad de firmas para exigir a Disney que no solo cancele el evento, sino también otros similares en sus otros parques temáticos. Disneyland fue creado para las familias, especialmente para los más pequeños de la familia, dice la carta de Citizen Go. Disneyland París anunció el desfile gay para el 1 de junio de este año con el título de Magical Pride o Orgullo Mágico en Español. Junio es el mes designado por el lobby LGBT en el mundo para celebrar el llamado Orgullo Gay. Alrededor de 5.000 iglesias se movilizaron en las calles y avenidas de gran parte de la República Dominicana en celebración del Día de Evangelismo Global, una actividad mundial que une en una misma acción y espíritu a las iglesias de 193 países. Entre las actividades que se realizaron durante la jornada del Día de Evangelismo Global estuvieron la repartición de literaturas cristianas, limpieza de las calles, visita a hospitales y asilos de ancianos, operativos médicos, presentaciones musicales y coreográficas, entre otras actividades. Desde inicio de año se desarrolla una serie de entrenamientos y capacitaciones en todo el país donde participan miles de líderes religiosos a fin de preparar a sus iglesias para ese día. Esto es todo por ahora Horacio, usted tiene mucha más información. Definitivamente Julio Melgar ha sido uno de los adoradores más influyentes para la iglesia en los últimos tiempos. Ahora, tras su muerte, su hijo Lousan se prepara para continuar su legado con su nuevo lanzamiento, Cuerdas de Amor. Antes de morir, Dios ya le había confirmado a Julio Melgar que la adoración en su casa no se iba a detener, aun cuando él ya no pudiera cantar. Cuando ya no tuve fuerzas para cantar, para adorar, oír que el haber invertido, en casa Dios había levantado a adoradores que iban a cantar cuando yo no lo pudiera hacer. Y fue precisamente en la misma noche que Julio contó esto, cuando la voz de su hijo resonó en los corazones de toda la iglesia. Mi fe se está encendiendo Y hoy me muere, me levanta Es tu amor que me sostiene Ahora Lousan ha iniciado su camino alabando y adorando a Dios en las jornadas de Noches de Gloria, junto con el pastor Cash Luna, tal y como lo hizo su padre. Y unido a todo esto, está el nuevo lanzamiento Cuerdas de Amor, una canción que se volvió icónica para la familia Melgar, y Lousan presenta como un nuevo lanzamiento, junto con la voz de su padre. Una canción que le recuerda a la iglesia, que ahí está la herencia de un gran ministerio, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Usted puede volver a ver esta edición completa en nuestro canal de YouTube, además de nuestros reportajes. Búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase, para que esté al día con las noticias. La próxima semana les traeremos mucha más información. Bendiciones y hasta entonces. Mundo Cristiano y suscríbete. Mundo Cristiano y suscríbete.